En este momento nos encontramos en la Escuela Unidad Educativa Lizardo Pérez de la Comunidad Campesina de Cochis. Una comunidad eminentemente indígena cuyos padres de los niños se dedican más que todo a la agricultura. Sus tierras son bastante áridas, el ambiente geográfico no les favorece en lo que se refiere a sus cultivos, con lo cual los habitantes de esta zona están deprimidos económicamente. Los dirigentes de esta comunidad se dirigen a nosotros solicitando la construcción de su escuela en vista de que las necesidades que tienen por la cantidad de alumnos campesinos que tienen en la zona piden que se pueda construir una nueva escuela donde estos niños puedan educarse con facilidad. La distancia a otras escuelas en kilómetros es bastante grande, es muy amplia, lo cual anteriormente hacía que haya mucha deserción escolar. La escuela estaba en decadencia, estaban yéndose los chicos más a la ciudad, estaba disminuyendo la población escolar y por ende también la cantidad de profesores. Una vez que llegó el proyecto, las primeras esperanzas fueron de que se mejore siempre porque no se puede así conseguir financiamiento fácilmente para hacer una escuela. Se ha construido todo en cemento armado con fierro, es de ladrillo. De acuerdo a las prestaciones que tiene en su construcción, nos han dado un tiempo de duración de aproximadamente unos 30 años, pero nosotros creemos que estas unidades educativas, por la experiencia que tenemos, pueden durar muchísimo más y podrán servir a distintas generaciones de los niños campesinos de esta comunidad y además de las comunidades aledañas, porque este es un centro que recibe a los niños de otras comunidades para que también puedan ser educados en este lugar. Entonces, con la llegada de la institución, se mejora la infraestructura, ahora la escuela tiene proyección de volver a renacer, de volver a crecer. Para la construcción de esta escuela, se ha contratado, como en todos los casos, a campesinos que tenían alguna capacitación en albañilería, dando de este modo también una fuente de empleo que es temporal, pero que también es valedera en el sentido de la subsistencia de muchas familias.